Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, como siempre vamos a dar unos minutos para que se pongan en contacto todos nuestros seguidores porque hoy tenemos a María de Etojel que nos va a hablar de la etología aplicada a la felicidad. Así que preparad vuestras preguntitas por aquí abajo si tenéis alguna y le vamos a... Hola, ¿qué tal? Julia de Aratitán, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hola. Pues mira, ya tenemos a María, vamos a darle la bienvenida. Vamos a ver. Hola Susi, Mónica. Buenas tardes a todas. A ver si conectamos bien hoy. Hola. Buenas tardes, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues muy contenta de estar aquí, la verdad. Pues nosotros más, nosotros más. La verdad que es un honor tenerte desde tan lejos y tan cerquita hoy. Tan cerquita, tan cerquita. Para mí la verdad es que todo lo que sea Galicia siempre la llevo dentro, la verdad. Que pasé demasiado, bueno, demasiado, no. Pasé muy pocos años en proporción, me hubiera gustado pasar muchos más y se está mucho de menos, la verdad. Sí, sí, se está muchísimo de menos. Porque yo estudié en Galicia, estudié en Lugo. En Rostodina, ¿no? Exactamente. Entonces, pues, pasé los años que tuve que estudiar y alguno más que forcé para quedarme, la verdad. Pero bueno, al final hubo que salir, hubo que salir un poquito de allí. Y nada, de vuelta, que en realidad yo soy de Madrid, pero casi gallega, ya, casi gallega. Ya casi, sí. Todo el mundo que dice es un trocito de Galicia en el corazón. ¿Y cómo estás, María? ¿Cómo estáis en estos días? ¿Cómo lo lleváis? Ahora, bueno, pues mejor porque trabajando un poquito y quieras que no, aunque es un riesgo salir, todos lo sabemos, pero la verdad es que también es una suerte el poder cambiar de entorno y demás. Y mi pequeña meiga, mi pequeña meiga, que es mi perrita, pues ahora mucho más contenta porque, bueno, por lo menos uno de los paseos del día está siendo bastante más largo, así que está emocionada, emocionadísima, la verdad. Sí, sí, sí. Mucho más tranquila y más contenta desde que podemos salir un poquito más. Pero bueno, pues poquito a poco. Parece que las cosas se van abriendo y queremos confiar en que sigamos por este camino y que podamos disfrutar del exterior, que parece bien, pero se necesita mucho. Muchísimo, muchísimo. Los animales más, obviamente, que nosotros, pero nosotros ya al respirar, ¿no? Porque yo, por ejemplo, estoy aquí en la ciudad y el ver a mí, bueno, mi madre ya hace muchísimo que no la veo, ¿no? Pero cuando estás en el campo allí con ella, buf, el desconectar, ¿no? Porque siempre íbamos y ese contacto, ¿no? Con lo verde, con la naturaleza, es increíble. Sí, sí, sí. Yo creo que es lo que más está dando menos. También igual va un poco en forma de ser. Yo reconozco que soy muy de campo y me gusta estar en el monte y estar andando y perderme. Y yo tengo la suerte de que dentro de lo que vengo, vivo de Madrid, porque vivo en Madrid y además zona más o menos centro, pero vivo muy cerca de todo lo que es la casa de campo, que para ser Madrid es como una zona verde gigante en la que realmente te puedes perder y se echa mucho de menos, se echa mucho de menos. Pero bueno, con ella también de ver a familia, de ver también amigos, porque por ahora ver a mis dos compañeros de trabajo, los que nos ha tocado en el turno son los que nos vemos y no nos vemos más y nos vemos a distancia. Entonces, el círculo social directo está muy reducido para todos, esa es la verdad. Y sobre todo para ellos, de cuatro patas, la verdad. Ellos sí que han reducido su círculo social a la más mínima expresión, sin saber muy bien por qué. Sí, sí, no, ellos claro, ellos ni se les puede explicar nada, ni lo entienden. Y bueno, hay perritos que bueno, no lo llevan del todo bien. La mía como es una pasota, la verdad es que no sé, no sé, lo único que es verdad, cuando hacemos el paseo más largo, sí es que va súper feliz, súper, súper feliz, que se lo noto. Pero después, como es una perra vaga, yo no sé si es perrito o no, porque es la cosa más vaga en el mundo. Pero menos no. Cada uno es como es, esa es la realidad, cada uno es como es. Sí, sí, sí. Y eso en los perros se nota mucho, los que los tratamos y hemos vivido con ellos y los conocemos, sabes que cada uno es distinto al otro. Por mucho que si hablamos de cosas generales, de qué pueden necesitar, de cómo tal, y evidentemente tienen sus generalidades, a nivel de carácter, vamos, no tienen nada que ver uno con otro. Uno con otro. Es lo bonito también. Sí, aunque salgan del mismo padre y misma madre, como se suele decir, cada uno tiene su carácter, tiene sus cosas y nunca son iguales. También es lo bonito, es como nosotros, que también nos somos iguales. Es exactamente también lo que les hace tan especiales, porque bueno, sí que sabemos que evidentemente hay un componente ahí genético de papá y mamá que siempre pasa y que está ahí, digamos, poniendo los cimientos o el pocillo, pero luego todo lo que es animal viva y deje de vivir y las experiencias que tengas, como en nosotros, esto es muy parecido, va a formar realmente lo que es el animal. Y eso da a individuos muy distintos entre sí, muy distintos. Y es bueno, para nosotros es complicado, porque eso dificulta muchas veces el tratamiento de ciertos problemas, porque tienes que ser muy original y tienes que ajustarlo al perro y el gato en concreto, pero es lo más bonito, sin duda la duda. Sí, la verdad es que sí. Bueno, yo empecé a hablar contigo, porque claro, yo te sigo un montón, pero como suelo hacer, quería invitarte a que te presentaras a todos nuestros seguidores, para que también sepan quién eres y, bueno, llegar a lo que te dedicas un poquito para que también te hagan luego preguntitas. Perfecto, pues soy María, soy veterinaria y soy especialista en comportamiento, concretamente comportamiento cánico y felino, es lo que más hago y lo que más he estudiado con diferencia. Actualmente trabajo como veterinaria clínica y paso consulta también de especialidad para solucionar, diagnosticar y solucionar sobre todo problemas de comportamiento que tengan bien perros o bien gatos. Siempre desde un punto de vista muy completo, intentando abarcar tanto problemas físicos, que muchas veces están detrás de problemas de comportamiento, como evidentemente el problema de comportamiento en sí. Y obviamente tengo la suerte de que al trabajar en clínica directa, que puedes hacer esta primera llegada del propietario con su animal a la clínica, pues también tengo la suerte de que voy a hacer mucha prevención de problemas de comportamiento, aparte de la prevención que todos conocemos de vacunas y estas recitaciones, también mucha prevención de problemas de comportamiento, que es casi lo más interesante. Y nada, como ya decía, estudié en Galicia, porque estudié en Lugo, luego he estado pululando por la península hasta que ya he venido a mi Madrid natal, y estoy trabajando en dos clínicas que están en el centro de Madrid, muy en el centro. Tengo perros urbanitas, por excelencia. He cambiado completamente con lo que empecé a con lo que estoy haciendo ahora. Y la verdad es que, bueno, fundé togel, pues ahora ya un año y pico, un poquito por esta escasez, entre comillas, que había, entre comillas, porque sí que hay compañeras que están ahí, pero me apetecía hacer este carácter también divulgativo porque me pareció muy importante todo este tema de prevención, de tener información, de saber qué necesitan, cómo se comunican, cosas básicas, pues que, digamos, estuviera al alcance de la mayor parte de la gente posible, sobre todo porque yo creo que al final todos los que tenemos animales, los tenemos porque nos gustan, porque los queremos y porque queremos darles una buena vida. Entonces, tener esta información creo que nos da el poder realmente proporcionarles esto. Y básicamente, y soy aquí la humana con Meida, que es realmente la que hace todo el trabajo lo divertido, que es acompañarme y sentirme de ejemplo para muchas cosas, buenas y malas también, es verdad. Y poco más, la verdad, poco más, poco más. Esa soy yo, sin mucha floritura. Y tienes la web también, porque allí también están los desplegables, por si la gente quiere también leerlos, que nunca está de más. Siempre lo decimos nosotros, que se informen a través de los profesionales, que sois los que tenéis que dar la información, y no en los blogs, que estamos cansados de verlo en los blogs y en los grupos, y bueno, que acudan a vosotros. Y sobre todo eso, que en vuestras webs a veces ponéis eso, ¿no? ¿Por qué gruñe mi perro? ¿Qué le pasa? No sé qué. Y a ver, de modo general, obviamente, pero después que se pongan en contacto. Sí, pero esa información es muy interesante, porque, de hecho, prácticamente todo lo que hay en la web fue contenido que diseñé casi casi al principio, en base a, digamos, la base de los problemas, nunca mejor dicho, y de la falta de información que hay muchas veces todavía. Pues necesidades felinas, necesidades caninas, el tema del lenguaje corporal, por ejemplo, el tema de los gruñidos, el tema de los lámidos, que muchas veces no malinterpretamos. O sea, muchas cosas que son, digamos, que están en el día a día de cualquiera que tiene perro o gato, y que muchas veces es algo que genera problemas o que genera conflictos, y que realmente, si tienes una buena información y tienes una buena base, no tienes, o sea, nos sirve como una herramienta de prevención para que no se generen problemas de comportamiento que se puedan evitar. No todos se pueden evitar, es decir, si tu perro tiene un susto con una persona o con otro perro, pues evidentemente esto posiblemente nos genere un problema de miedo, por ejemplo. Entonces, esto no podemos evitarlo. O sea, si te dan un susto, te dan un susto. Pero si ese animal, pues ha tenido alguna socialización, le ha hecho un buen manejo, siempre desde lo positivo, siempre con mucho respeto, escuchando su lenguaje corporal, evidentemente vas a tener un perro que no va a tener miedo generalizado, y que además, si le pasa alguna cosa de este tipo, por ejemplo, pues seguramente sea capaz de gestionarlo mejor. Entonces, al final, yo creo que es la base para que dentro de poco, dentro de eso, precisamente de mucho, nosotros no tengamos trabajo, ¿vale? Porque realmente todos los enteros estén bien y nosotros nos limitemos a simplemente promulgar la prevención que sería, vamos, como un mundo utópico y maravilloso. Sí, pero no va a suceder, me parece a mí. De momento no. No lo vamos a ver, seguro. No, no, seguramente que no. No, la verdad es que... Pero no lo vamos a ver, ¿no? Eso yo lo tengo claro. Que verlo no, verlo no. Pero bueno, sí que es verdad que se ha visto un cambio, hay un cambio y es la realidad de unos años acá. Y bueno, yo me quedo con que realmente se puede hacer un cambio, lo que pasa es que cuesta y hay que echarle ganas y hay que echarle horas y fuerza y básicamente tiempo. Sí, nosotros muchas veces es lo que siempre divulgamos, ¿no? Que siempre se coge primero al animal antes de informarse o se adopta al animal antes de informarse, ¿no? Entonces ahí empieza todo, empieza todo. Si tienes un miembro nuevo a lo mejor y lo incorporas, esa desinformación tanto en perros como en gatos, ¿no? Que después es cuando nos llevamos las manos a la cabeza y o ese animal se devuelve y esa falta de información tan grande, ¿no? Y ese apoyo también administrativo tan grande en estos casos que somos el número uno en abandono y es una pena, es una pena. Sí, no, eso es tremendo. Yo reconozco que... De hecho, a mí fue lo que me inició realmente en el mundo de la etología porque yo cuando estudié en Lugo tuve la suerte, tuve la suerte de poder colaborar muy activamente con la protectora de animales y plantas allí en Lugo. Tuve mucha suerte porque no pude tener mejores profesores que todos los perros que hay allí. No pude tener mejores profesores para poder aprender y una de las cosas que yo creo que más vi es esto, lenguaje corporal, estrés, necesidades... Y la verdad que es una situación y esto yo creo que es algo que todos tenemos que entender. Es una situación que existe, que es real y que muchas veces queremos esconder. Muchas veces queremos esconder que... Incluso los que queremos a los animales muchas veces negamos esta realidad de... Hay mucho abandono, hay muchos perros que están necesitando un hogar y aún así seguimos criando y seguimos comprando a día de hoy. Como con todos los animales, cantidades de verdad que hay en refugios y protectoras de todos los tipos, colores, tamaños, forma, pelo largo, pelo corto, vamos. Y todos, sí, tendrán sus problemas. Pero ya te digo, nada te asegura que un perro comprado no te vaya a tener un problema porque salvo, salvo, solamente hay una excepción y es que, bueno, aparte de que tú hagas en tu trabajo como propietario, que escojas un criador que realmente haga las cosas bien. que no es fácil, no es fácil. No es fácil. Y lo sabes porque los hay y es verdad que los hay, pero que lo hagan bien de verdad hay muy pocos. Y claro, muchas veces compras un perro que igual ya sus padres no están bien ya de por sí y eso lo han transmitido a los perros y igual no está cuidado de socialización en esos cachorros y al final te llega un perro que por mucho, por muy bien que lo hagas tú, vas a trabajar con un problema. Y muchas veces esto, este trabajar desde un problema es lo que a la gente le echa para atrás para adoptar y luego compra en cualquier sitio y tampoco solucionas. Mi perro es adoptada de muy chiquitita, allí en Lugo, evidentemente, de ahí su nombre. Y sí hemos trabajado y se trabaja desde una base en la que hay un problema porque hay un déficit de socialización en este caso pero que se puede trabajar y que se puede vivir con él perfectamente, vamos. En este caso es una tierra ejemplar pero no es un caso aislado. Todo esto pasa y lo único que hace falta es dedicarle tiempo. Pero cualquier perro que tengas le vas a tener que dedicar tiempo. Sí, sí. Y aparte, como decían tus compañeros, es que tenemos que partir de que un perro cuesta mucho dinero. Es que son vacunas. Después volvemos al estigma de no esterilizar o no castrar porque dice que no es normal cuando también se dice, bueno, tampoco es normal ponerle un nombre, tampoco es normal hacer ciertas cosas y lo integramos. Entonces, el cambiar el chip o el ser a lo mejor como esos países que Holanda, por ejemplo, pues es cero pero ya de por sí hace todo de seguido. Vacunas, chip, esterilizan, pa, pa, pa y ya está. Y después lo que dices tú, que si alguien quiere comprar, pues que compre realmente bien, que haya esos pocos que estén certificados y que la cría, pues eso, lo típico, pues aquí en Galicia, bueno, lo sabrás y estando más en la protectora, lo típico, que en lo rural, bueno, pues nada, se me escapó, qué voy a hacer, no sé qué, ahora tengo esto, lo reparto entre los vecinos y el rural, pues sí, cuesta mucho, mucho, mucho. Cuesta más, cuesta más, cuesta más, cuesta más, pero cuesta mucho y por una parte tienes más cerca este tema del abandono porque lo tienes más de cerca y lo que yo sí que he notado al venirme a Madrid después de haber vivido una situación así, de haber pasado muchos años allí dentro, es que aquí realmente gran parte de la gente no es consciente de esa realidad y esto es una pena porque yo estoy segura que el 90% de mis propietarios, de mis clientes son gente que realmente ama a sus animales y que ama a los animales en general y eso es la verdad y la mayor parte son perros comprados porque es la verdad, aquí en Madrid, en mi clínica, yo tengo una zona muy céntrica, de personas un poco especial, la mayor parte, no todos, de muchísimo menos pero una parte interesante son perros comprados y yo te puedo asegurar que muchas veces es por el mero desconocimiento, por el mero desconocimiento de no decir, vale, quiero un perro porque si quiero un perro lo primero que me tengo que plantear es esto, vale, tengo el tiempo, el dinero y las ganas suficientes como para tener un perro o un gato, esto es completamente sapo, porque vas a necesitar mucho tiempo porque vas a dedicarle tiempo a diario a ese animal pero no solamente eso sino que además vas a tener que dedicar tiempo a aprender qué necesita ese animal, cómo puedes proporcionárselo y cómo te puedes comunicar con él, entonces esto ya es tiempo que vas a tener que invertir, mucho tiempo, es algo que te tiene que apasionar de verdad, o sea, yo entiendo que un animal puede ser un sacrificio según como lo mires, para mí no lo es porque me compensa muchísimo más todo lo que me aporta que lo que yo necesite entregar, digamos, pero es tiempo y evidentemente es dinero y es dinero a nivel veterinario obviamente porque lo que comentabas, vacunas, desalificaciones, si te pone malo, si te rompe una pata, si tiene un problema de comportamiento porque tenga de repente algún miedo y tenga miedo de tratarlo porque eso exactamente implica una pérdida de bienestar brutal en el animal, pero no solamente eso, es lo que también tienes que gastar en formarte muchas veces, tienes que gastar dinero en intentar adquirir cierta formación para poder proporcionar a tu animal lo que realmente necesita y bueno, evidentemente pues comprar cosas, esto sobre todo en el caso de los gatos, yo que aquí creo que nos destacaría que podemos comprar muchos juguetes y camas a nuestro perro y gastarnos mucho en un arnés, pero tú realmente cuando tienes un gato y sobre todo cuando ahora estás hablando de que normalmente tienes gatos dentro de casa, tienes que generarles una casa, lo que yo llamo ahora una casa gatificada, es decir, la casa es para el gato, no para ti, o sea, ahí ya sí que pierdes tú completamente, con pierdes tú completamente tu casa porque realmente el ser vivo que va a pasar más horas en esa casa no vas a ser tú, va a ser tu gato quien no va a salir o va a salir a una zona muy controlada, es decir, no va a ser lo que hace un gato en libertad, que es tirarse todo el día purulando por el monte, que es lo que haría en verdad, y cazando, y buscando, yendo y viniendo, lo vas a hacer en una casa, entonces tienes que poner estanterías, comprar rascadores, comprar torres, comprar, 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 si ponen muy manitas también, o haces manualidades, que también viene bien, pegazos, pegazos el dinero en madera y tornillos, que también está muy bien e invierte el tiempo y creatividad, y eso vamos, no tiene parando, a quien le guste y sepa, yo eso te digo, yo creo que vamos, creo que seguro que a mí se me cae, yo intento montar una estantería y a mí se me cae, no me han dado esas dotes, ¿Tú que has estado, por ejemplo, en una protectora y has vivido, la mayoría de las devoluciones que se hacen, que se coge un animal y se devuelve, personalmente, que tú has vivido, ¿cuáles son las que más son? ¿O que has visto? ¿Por problemas de controlamiento también o por...? Sí, normalmente son problemas, de comportamiento, normalmente. ¿Por qué? Porque realmente lo que aquí, lo que un perro te posa... Evidentemente tienes una parte en la que pues hay gente que le han quitado sus animales, gente mayor que ha fallecido, que esto yo creo que a mí lo que más pena me da, porque son normalmente perros mayores que han estado con sus propietarios toda la vida y de repente nadie se hace cargo de ellos y están en una jaula y se me pone la piel de la vida, horrible. Pero hay muchos de este tipo de que realmente la persona no puede hacerse cargo. ¿Sabes que esto es difícil? Porque cuando un animal te llega a la... Te lo van a traer, que ya es raro, que ya es raro que te lo traigan y puedas preguntar por qué te lo traen. Sin ánimo de decir pues por esto no me lo dejes, ¿no? Si ya has decidido venir hasta aquí, solamente quiero saberlo pues para ver un poco qué me dejas entre manos. Es decir, si es un animal que está destrozada de la casa cuando se queda solo que es muy habitual o que se hace pis por toda la casa o que ha intentado morder a alguien o que... Porque todo esto son razones. Pocos son los que te llegan y te cuentan esto porque inclusive de los que llegan y te dan al animal pocos te cuentan la verdad. ¿Vale? Pocos te cuentan la verdad porque nos volvemos como un poco pues intentas protegerte intentas digamos yo creo que es protegerte al final como persona, ¿vale? Sí, porque darte un abrazo de optimismo y convencerte de algo que no tiene lo que hacer. Claro, no quiero discutir contigo la cosa de te voy a decir algo y igual tú me recriminas de por qué te estoy haciendo esto que no es así y yo creo que ahora mismo todos los centros que donde te reciben pues no te van a recriminar porque saben que no van a ganar nada recriminando a la persona que le está obteniendo el animal. Bastante que te lo trae que no lo dejas atado por ahí o lo tiras a la carretera. Por eso digo que realmente no y verdaderamente es algo es un acto de valentía también porque te digo que yo es que no me lo planteo para mí se me cae en la cara de vergüenza pero si te ves en la situación de tener que hacerlo pues hombre no te encontrarás bien yo me imagino porque ya te digo que me parece que si lo entregas normalmente tu chit es algo diferente que la persona que lo deja tirado en el monte lo ata a cualquier sitio y ya no digamos los que hacen otras normalidades que no tenemos ni que comentar. Pero sí que luego cuando llegan a la protectora y les empiezas a un poquito conocer sí que puedes discernir muchas veces sobre todo si estamos hablando de alguna agresividad muy severa que igual se represente de manera tal pero es difícil y yo me daba cuenta y es algo que por eso movimos ahí en Dugo concretamente las cosas de acogida porque es ahí es ahí realmente donde te das cuenta cuál era el problema o cuál probablemente sería el problema que tendría ese animal y pues evidentemente muchas veces tienes eliminaciones inadecuadas muchas veces tienes ansiedades por separación tienes también agresividades pero es difícil discernir cuál más o sea a nivel de estudios realmente son estos tres los que más devoluciones provocan por estudios de diferentes protectoras y que no son de España y algunos que sí que son de España porque la Fundación Affinity por ejemplo hace estudios de manera prácticamente anual en este aspecto y más o menos se va moviendo uno para arriba uno para abajo pero van quedando más o menos estas patologías del comportamiento y es una pena es una pena porque tiene solución es una pena porque tiene solución pero sí que es verdad que por ejemplo la ansiedad por separación es un problema todos los trastornos relacionados con la separación que ahora mismo es un tema más complejo a nivel veterinario que se descubren cosas cada día pero es un problema muy complejo para el propietario porque es un animal que el que denota pues te da problemas con los vecinos te puede destrozar la casa según el tamaño que tengas llegas a casa y puedes tenerlo todo lleno de pis no sabes sí es muy complicado eso día a día lo que hace es destrozar el vínculo y una vez que el vínculo entre el propietario y el animal no existe o está roto nadie va el propietario no va a dar tanto por ese animal porque el vínculo está totalmente destrozado debido a esta serie de episodios que evidentemente te digo que a mí cuando me llegan pacientes a los propietarios con este tipo de problemas evidentemente están desesperados y es comprensible es que es normal yo en su caso también lo estaría y sé lo que está pasando y comprendo la emoción que hay detrás y sé que el perro no lo hace por fastidiarme pero aunque él no lo haga por fastidiarme me fastidia porque tengo tengo a los vecinos quejándose igual me han puesto denuncias igual es difícil por eso sí que es interesante que no dejemos los problemas avanzar es decir que si tú percibes algo por pequeño que sea por lo pequeño por lo pequeño que sea ponte en contacto porque todo empieza siendo algo pequeño o sea no es de uno a cien normalmente y entonces si lo pillas al principio aparte de que solucionarlo es mucho más fácil no vas a llegar a un punto en el que la desesperación pueda contigo entonces hay que tener hay que tener este chico en la casa de cualquier cosita que te que te extrañe uy esto no es normal en mi perro o un comentario de escalera que te puede pasar jo pues Toby cada vez ladra más o últimamente Toby ladra mucho o últimamente ostras pues igual no es nada igual es simplemente que ha habido más jaleo o le ha sacado menos y está un poquito más nervioso bueno grábale grábale no pierdes nada lo dejas lo grabas y miras a ver qué está pasando igual simplemente es que reacciona a cosas de exterior pero igual es que está teniendo ansiedad y lo está pasando muy muy mal siempre tener en cuenta esto es muy importante y que hay solución a todo algunas más lentas pero que todo siempre se puede ayudar siempre se puede mejorar siempre se puede mejorar yo creo que a ver si es cierto no se puede engañar hay ciertos problemas que digamos no es que no crean no tengan solución no tienen aquí hay que mirar un poco la perspectiva que tenga el propietario es decir vale por poner un ejemplo tengo un perro que tiene mucho miedo a otros perros porque igual ha pasado los primeros 6 meses de su vida en un canin y no ha visto un solo perro y el primero que ha visto es yo con 7 meses y no sabe ni lo que es y les tiene miedo entonces es posible que este perro por lo que sea y si además a este perro le añadimos que encima pues los primeros que ha visto no han respetado mucho sus señales porque igual él tampoco es muy comunicativo o muy claro comunicar y se ha visto abrumado por los primeros perros que ha visto es probable que este animal que ahora mismo por ejemplo esté teniendo una reacción más aversiva de ladro e intento ir a esos perros para alejarlos todo lo máximo posible igual podemos conseguir que simplemente no reaccione y que esté al lado y esté tranquilo ¿vale? que tranquilo no significa que esté sentado haciendo un sentado militar sino que esté tranquilo que esté relajado si podemos conseguir eso eso ya es un avance tremendo porque ahí lo que has conseguido cambiar verdaderamente es la emoción que el perro estaba teniendo o sea de tener pánico a estar tranquilo otra cosa es que tú lo que buscas es que tu perro quiera jugar con otros perros abiertamente pues posiblemente eso no lo consigas porque tu perro igual no sabe tampoco cómo jugar e igual acaba jugando pero con perros muy concretos y en momentos muy 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 concretitos entonces aquí sí que hay que aproximar un poco qué es lo que buscas y qué es lo que realmente el peso te va a poder dar porque en función de la base del problema del comportamiento que tengamos de lo que lo haya causado y cuál sea digamos los cimientos pues podremos hacer más o podremos hacer menos pero siempre 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 se puede mejorar siempre eso eso es así o al menos hay que intentarlo al menos hay que intentarlo eso tiene que quedar súper claro también y como dices tú las señales de ellos el lenguaje que muchos muchas muchas personas yo creo que la gran mayoría no sabemos al 100% tampoco el lenguaje o no lo comprendemos porque o creemos que sí lo sabemos porque es la frase esa dicha detrás de cada propietario etcétera hay un educador canino cuando están en los parques pues yo el mío pues yo no sé qué tal y cual y luego realmente no hay ni esa información real a esas personas que no lo tenemos porque tú lo vas aprendiendo o en mi caso he ido leyendo he ido aprendiendo individualmente pero si una persona por ejemplo o en nuestro caso una asociación cuando hacemos talleres y venís distintos profesionales pues le damos de primera mano pero todo el resto de las personas que no tienen eso no tienen ese conocimiento y es básico yo siempre digo estamos conviviendo con otro ser vivo o sea un ser vivo que además más o menos pero son sociales y están conviviendo están teniendo una convivencia y todos sabemos que para cualquier convivencia lo que tiene que haber es comunicación o sea si no hay comunicación todo es un traste y además tiene que ser comunicación bidireccional es decir tú me entiendes a mí y yo te entiendo a ti es comprensible que comunicarse con otra especie especie ya es muy difícil comunicarnos con gente que en otro idioma que como a mí por lo menos si me hablan en un chino pues no me voy a enterar absolutamente de nada salvo que me hagas esto es muy claro o sea si ya nos cuesta muchas veces comunicarnos dentro de la misma especie es comprensible que entre especies pues tampoco sea sencillo pero pero se puede se puede y se puede aprender y además una vez que empiezas como yo digo a cotillear a inundarte a aprender en este aspecto los mejores profesores yo te digo que yo los tuve y tuve la suerte de tenerlos cuando estaba estudiando que es un lujo son ellos o sea porque una vez que ya sabes que un relamido un bostezo un desviar la mirada un desviar la cabeza un erizamiento una cola para arriba una cola que se mueve más en función de que tú empiezas a descubrir que cada desgranaje de cada parte del cuerpo significa una cosa y si se junta una cosa con otra puede significar otra yo sé que es complejo a veces pero una vez que empiezas a mirarlos empiezas a aprender y lo empiezas a ver y aquí siempre digo que cuando empezamos a leer libros y empezamos a informarnos sobre un lenguaje corporal lo siguiente que hay que hacer es mirarlos o sea no hay que esperar porque es la mejor manera de lo que estás leyendo lo teórico meterlo en la práctica y una vez que empiezas y simplemente es observar es que muchas veces no hace falta ni interaccionar es observar yo en este caso muchas veces lo que hacía era bueno hacía no como pasaba tantas horas allí pero estabas en la protectora y estabas sentada igual estabas comiéndote un bocata ¿vale? y estabas mirándoles y estabas mirándoles y no hacías otra cosa que mirar y interaccionar entre ellos de manera individual porque además los perros interaccionan uno con uno y veías perfectamente como estos perros que en teoría son perros que muchas veces son conflictivos y que han tenido problemas de comportamiento te das cuenta la capacidad y la magia de comunicación que tienen es brutal porque además su comunicación es corporal como ya sabemos las orejas esos ojos esa cola pero también tiene mucha comunicación vocal también y una cosa que nosotros como tenemos una nariz primitiva yo siempre lo digo comparado con el resto de animales y sobre todo con perros y gatos nuestra nariz no tiene nada que hacer con el mundo pero para ellos que tienen un olfato súper desarrollado tanto perros como gatos el mundo olfativo no tiene parangón entonces que eso es otro otro abanico comunicacional que ellos tienen que ahí sí que nosotros no podemos entrar porque no podemos no tenemos los tratamientos para poder entrar en eso pero en todos los demás sí entonces yo aquí os animo de verdad a aprender de ello y aprender de ellos sobre todo sobre todo y respetarles porque de verdad que muchas veces nos gritan las cosas nos gritan las cosas y no les hacemos ni caso o sea pero vamos son grandes ignorados y pese a que a ellos dedican toda su energía en entendernos y esta es la verdad sobre todo los que tienen y los gatos también porque los gatos también pero sí que es verdad que por el tiempo que llevamos conviviendo tan tan físicamente con los perros ellos sí que pues tenemos una relación distinta con la de los gatos ni mejor ni peor simplemente distinta y todos los que tengáis perros no podéis observar la cantidad de tiempo que dedica tu perro a mirarte sí con el detalle que te mira según lo que estás haciendo y cuando estás comunicando con él que te está mirando y realmente tu perro cuando te está mirando y tú estás contándole algo o intentando decirle algo que estás dando muchas palabras porque nosotros usamos las palabras para comunicarnos él está pendiente de las palabras del tono de las palabras de cómo estás moviendo la mano de si te ha girado la cadera para la derecha o para la izquierda que si la pierna te ha flaqueado no te ha saqueado o sea que si te has tocado el pelo no te lo has tocado o sea ellos están haciendo una radiografía absoluta de todo nuestro lenguaje corporal y nuestro lenguaje verbal porque saben que de ahí es donde pueden sacar la información para entender lo que queremos porque ellos quieren entender lo que nosotros queremos para poder dárnoslo y ellos no quieren problemas ellos quieren convivir y convivir bien entonces yo siempre digo ellos generan ellos dedican mucho esfuerzo y nosotros tenemos que dedicar ahora bueno yo tengo ahí algunas preguntitas que me van dejando en el email en el tiempo ahora que vamos de entre comillas desescalada ah mira nos hola nos saludan desde Italia hola un saludo siempre se me siempre lo decimos desde Italia y Latinoamérica que tenemos muchos seguidores así que buenas tardes y nada lo que pasa que a ver si nos comprenden un poquito bueno es fácil es fácil porque el español italiano es sencillo es sencillo hay muchas cosas parecidas y justamente estamos hablando de la comunicación entonces pues mira a ver qué tal en el lenguaje por ejemplo ahora que tenemos que fijarnos a la hora de salir a la calle que vamos a salir más o sea qué signos estar pendientes por si ellos lo están pasando mal o darle ciertas herramientas espacio dependiendo de los casos que van a ti qué nos puedes decir o aconsejar a ver aquí a nivel una vez que salgamos a la calle lo que tenemos que entender es que podemos tener si vamos dos puntos extremos el perro que haga pum y explote de Dios mío la calle además la calle ya no solamente la calle la calle han estado saliendo poco tiempo pero han estado saliendo pero es calle en la que hay más gente porque lo estamos viendo que además en las horas que podemos salir hay más concentración de gente y hay más concentración de perros entonces aquí evidentemente lo primero que tienes que plantearte es vale mi perro antes de todo esto cómo era vale es decir mi perro ya de por sí tenía cierta inseguridad con las personas o cierta inseguridad con otros perros valorar un poquitito lo primero de esto y plantearte que es posible que esto se haya incrementado un poco vale entonces hay que ir con mesura siempre y si es un animal que ya de por sí solía tener miedos igual tenemos que evitar horas de más afluencia o zonas con más afluencia vale esto esto es interesante y obviamente lenguaje corporal tenemos que prestar mucha atención sobre todo a a señales igual lo que se llaman señales de incomodidad señales de calma vale que básicamente son señales que intentan indicarnos que hay algo que no me gusta y con lo que no me siento cómodo vale entonces son animales que normalmente pues van a intentar hacerse más chiquititos la colita se nos va a ir más para abajo puede meterse o no entre las patas pero se va a ir más para abajo vale se va a quedar más bajita normalmente se nota mucho sobre todo unos perros que suelen llevarla como una banderita y van como como locos por la calle que van como una banderita pero sí que la vamos a ver más baja vale ya te digo van a intentar medio encogerse van a ir como más con el cuello más para abajo las orejas se nos pueden ir evidentemente evidentemente para atrás vale los ojos muchas veces nos tenemos como más abiertos nos podemos fijar en las pupilas que nos dan muchas pistas si tenemos más pupilas a ver si estamos ante un sol tremendo igual las pupilas se nos dilatan por el sol vale estamos en una oscuridad pero pupilas muy dilatadas muy muy dilatadas o bien y aquí ya sí que son gestos un poco más sutiles que tenemos que fijarnos en la cara como lo que hablábamos antes de que yo me empiece de repente a relamer a relamer mucho que empiezo a bosquesar vale aquí hay que mirar porque muchas veces hay un jadeo y sigue aquí el jadeo pues en función del tiempo que haga exterior pues puede ser evidente de un jadeo simplemente de regulación térmica de tengo calor y estoy jadeando por eso siempre hay que mirar un poco el conjunto no quedarnos con una señal única sino mirar un poco el conjunto de todo pero el jadeo en muchos casos también puede ser una señal de estrés una señal de incomodidad vale y obviamente si tu perro empieza a desviar mucho la mirada o a girar la cara hacia un lado fíjate que está viniendo por ese lado del que intenta evitar y ayúdale a evitarlo es decir si ves que tu animal no quiere o se está viendo demasiado cerca de algo que no le gusta permítele el alejarse porque además ahora le llevamos con correa y esto limita mucho su libertad de movimiento y su capacidad para evitar ciertas cosas vale entonces todas estas señales nos van a indicar que evidentemente hay algo que no está bien y lo primero que tenemos que hacer es evitar esa zona y promover una cosa que ayuda mucho es intentar promover el uso de los fatos de lo que hablábamos antes también que los fatos para ellos es primordial entonces también es algo que les conecta y pueda aislarles de lo visual y auditivo que ahora mismo les está superando que es igual más gente igual más perros igual más coches en función de la zona donde vivas entonces intentar también extraerles un poco a través del olfato y para eso simplemente necesitamos comida y suelo no necesitamos más entonces buscar una zona más o menos con poco ajetreo y llevarle indicarle es invitarle más bien es un lado de invitarle a pegar ese chiquito al suelo ayudarle al principio a ponérselo fácil ¿vale? intentar conectar aunque sean unos minutitos de esa manera para que también se relajen porque de hecho si os fijáis hay muchos perros que ante una situación un poco desbordante una de las cosas que hacen es ponerse a olfatear e igual no están olfateando de verdad están haciendo que olfatean ¿vale? porque también es una señal de calma y una manera que ellos también tienen para mandar el mensaje de oye que no quiero problemas y también para calmarse ellos mismos ¿vale? obviamente por otro lado si tenemos un perro que por miedo seguramente también es agresivo o presenta conductas un poco más intensas más ofensivas hacia personas o perros pues ahí sí que tenemos que cuidar sobre todo porque aquí igual no se hace pequeño puede que sí porque claro aunque sea una actitud ofensiva puede que la base nos venga del miedo entonces podemos podemos tener ahí un poquito de María me están diciendo a mi hora también se me acaba de congelar que se escuche perfectamente pero tu imagen que está congelada tú te ves movimiento y sí por ahora sí por ahora sí voy a ver listo vale es que me están poniendo aquí va un poco va un poco más lenta igual vale 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 a mí ahora se me acaba de congelar pero te escucho sí que se me ha congelado la imagen bueno espero haberme congelado más o menos bien que me haya quedado una cara súper horrible una foto más o menos decente ah nos ves congeladas las dos yo os veo congeladas las dos en serio pues ¿quieres que entremos de nuevo por si acaso? sí sí lo intentamos perfecto perfecto pues chicos vamos a intentar entrar vale venga vamos allá vamos a ver final 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 vamos a ver